Hola chicos, hoy este es un nuevo vídeo, os voy a explicar cosas que me preguntan casi siempre en relación sobre mi o sobre el canal ¿Por qué no hago sorteos? Porque el canal es pequeño, así sinceramente, pequeño, mediano, hasta que no tenga mil o dos mil suscriptores Yo creo que no hace falta hacer sorteos, entonces es eso. También, ¿por qué hablo así? No lo sé ni yo, yo solo sé que cuando me cabreo o me pongo serio, yo saco la voz ahí A veces, cuando hago el tonto, yo suelo hacer el... así hacer el tonto, así... Ahí sí que me sale la voz grave, por ejemplo. Me sale un poquito haciendo el tonto, la voz grave. Yo creo que, como estoy acostumbrado así, me tengo que acostumbrar más. No sé. También, ¿por qué no juego con suscriptores? Yo tengo una vida y no tengo que estar pendiente de... en privado jugando con gente. Entonces, hay momentos a jugar con suscriptores y estoy pensando un día, jugando con suscriptores, entonces os tengo a agregar. No es que... no es que vaya a jugar con vosotros en privado. Hay con alguno, si me cae bien o algo así, lo tengo muy cercano, sí que juego con él. Pero si no, no. Y... más cosas, ¿no? Eh... Mmm... Yo creo que no hay más. Que preguntes por mí... Eh... Eso sobre... relacionado sobre el canal. Eh... El tema moderador es también... Que me preguntes... Si tenéis cabeza y... Y... No decís chorrada, así... Lo tenéis todo controlado. Al que se meta conmigo, porque... Y el que se ponga pesado, preguntando... Siempre, siempre lo mismo... Echarle... Ay... Me voy a preguntar por dónde vivo... Madrid, ¿no? Edad... Claro, pero... Es que si me preguntáis... Eh... Siempre lo mismo... Pues entonces... Os acabaré echando... Sobre el tema de mi voz, ¿no? Entonces... Ahí sí que me pone lo mismo... Nervio... Y lo... El... De hacer shortes de lo otro... El de, lo de... La otra vez... El FAN... Y se os ponéis... Pesos... Que os agregue... Yo... Agregar... Os agrego... Cuéntamente... Pero... No metáis en mi grupo de... Play... Cuando estoy con amigos... Es que... Es una mala educación... Es una mala educación... Y... No lo veis.. Pues creí que, ah, este, tengo que suscriptor, va a jugar conmigo, tal, no, yo tengo una vida con amigos, pues está yo jugando yo solo, tal, y, haciendo cosas, que no es solo YouTube, es el exterior, yo, es que imagina que yo estoy con alguien importante y os metéis en el grupo ese, entonces, o que estoy hablando de algo personal y os metéis, no sé, eso me parece a mí como muy, entonces, agregar os voy a agregar, pero cuando jueguen, pongan títulos, jugando con suscriptores, ahí sí que os podéis meter, y para que no os piquéis y todo eso, que me ha pasado alguna vez, que se meten, y luego, de repente, eh, ese suscriptor se ha ido, y te quedas con la gana, tío, es que, yo tengo una vida, fuera de eso, no puedo jugar yo con todo el mundo, entonces, por eso, no, así, digo, voy a hacer un vídeo, jugando al Fortnite con suscriptores, tal, ahí sí, para editar y todo eso, pero, que yo tengo una vida, no puedo estar todos, todos, todos ahí, tal, no, yo tengo amigos de clase, y crean un vídeo, sería un poquito como incómodo, así que, es eso, preguntas que me, este, por mi voz, eh, sorteos, suscriptores, de jugar, y todo eso, adiós.